Ricky, ¿dónde está la rodillera mía? ¿Vamos a Joaquín Mata entonces? ¿No te gusta? Ese está roto y la mía no está rota. Bueno, yo te doy la otra que tengo en la casa. Las dos están iguales. ¿Las dos están iguales? Hola. Esta es la tuya que le está haciendo. ¿Y qué carajo tú haces? ¿Pero verdad que le ronca la...? ¿Y tú no vas a tu casa? ¿O te estás quedando en un hotel? Sí, claro, pero te estás dando una y una. Ah, una y una, ¿no? Ah, tú eras ahora una y una cuando tú termines, maricón. Oye, ¿dónde está el mira? Sí. Ese partido está bueno. ¿No fue también la baja? Eh, no, está dudoso ese juego. Eh, mira cómo está pitando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No, no, no! ¡Ahí está el partido de gancho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está el partido, man! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Ahá, jajajaja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viqui, vici! Te puso 100 más ¡Mira la botadilla querida! Este partido es muy difícil, Ranzano puede llegar 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 El mío fue que no te echaron de heroines No te cortes, Ranzano puede llegar No te cortes 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 ¡Gracias! 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 ¡Voy más! ¡Voy más! ¡Gracias! ¿Cuántos? 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 El coronavirus ha sido oficialmente de una bolsa de puro. El coronavirus para ti. Un clínico estuado. El coronavirus para ti. Vi no pases. Agua. 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 Vuelta ah compadre no llega abajo. Mi mamá en el decepcion. 3-4 vuena. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, mira! ¡Mirala, mira! ¡Sale para afuera! ¡Miren jamonete! ¡Jamonete, jamonete! No me sé ¡Gracias! 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 ¡No, pero este esta en melón! ¿Para qué te metiste en esta bola? ¡Gracias! 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 No fue tan bueno porque le dio el delantero y es uno de los más lentos que hay aquí. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.